¿Qué es la falencia de las artesanías en Colombia? Que quiera ser visible y dar a conocer sus productos en otro espacio que no sean ferias, en otro espacio que no sea directamente su taller. Este es un espacio que le va a permitir darse a usted mismo una oportunidad de brindar su trabajo, de mostrar su trabajo y de vender sus productos, ¿por qué no? A través de estos medios digitales. Y pues todo esto a un bajo costo. La idea es que todas las herramientas que tratamos como de explicar acá, de agruparnos acá, la idea es que sean gratuitas, que ustedes tengan fácil acceso a ellas, que no tengan que pagar sumas exorbitantes o por contratar algo o que no lo puedan hacer. La idea es que ustedes mismos lo hagan y así mismo que ustedes cuando lo estén haciendo también nos compartan sus inquietudes, pues así mismo vamos creando como una base de datos, de inquietudes, de sugerencias, para ir creando una comunidad más grande sobre el artesano digital. Bueno, la idea también es que, como les dice Cristian, sea una inversión de recursos mínima y ustedes puedan ver un provecho de sacar provecho y vean un avance en este tema digital. Queremos decirles que, aunque no es, digamos, lo más fácil del mundo, sí es fácil. Si lo hacemos con empeño, si nos metemos en el tema de aprender, de poder lograr hacer cosas con poco, vamos a poder ver resultados. Entonces, no necesitan tener una inversión en este momento, sino solamente las ganas de aprender, las ganas de estar investigando un poco más en internet, como dicen, cacharreando también las herramientas para que ustedes puedan aprender cómo hacerlo. Hoy, el tema que tenemos es descubriendo el mundo digital. Como les decimos, es arrancar un poco de cero porque hay muchas cosas que muchos de los que están conectados no saben y para, digamos, nivelar un poco eso y empezar con los temas un poco más complejos, pues vamos a iniciar con este tema del glosario, unas palabras súper sencillas. Antes de arrancar, les queremos contar que tenemos definidos los webinars que van a ir de aquí hasta el mes de noviembre. Son temas que hemos visto de pronto en nuestras, como en el diario, en el trabajo, en la relación que hemos tenido con algunos de ustedes, en los que creemos que son los que más tienen, digamos, cabida en este mundo digital y de los que más necesitan ustedes también aprender. Entonces, entonces, definimos un total de 11 webinars que van a llevarlos a ustedes paso a paso en este mundo digital. Igual, si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema de trabajar, que han visto alguna, que se han metido en este tema digital, que ven que tienen muchas dudas acerca de este tema, pues nos pueden comentar para nosotros profundizar y poder hacerlo, después, después programar otro webinar o resolver la duda acerca de ese tema. Estos 11 temas, la idea es que hoy, como dice Vivi, iniciamos con los temas, los términos más usados en internet, en los portales, que muchas veces, seguramente ustedes los han escuchado, pero, bueno, se nos pasa y no sabemos realmente qué significa. Tampoco hemos querido hacer como una explicación súper técnica de cada término, sino más que todo es como en términos castizos, como qué es lo que sería cada término, que nos quede fácil de entenderlo, que recordemos después qué significa y no llegar a ser una cosa tan técnica. Entonces, hoy iniciamos con los términos. La idea es después empezar a mostrarles qué servicios tienen artesanías de Colombia para internet, para que ustedes puedan acceder a estos servicios. Como les decimos, todo esto es gratuito y puedan hacer uso de los servicios que, pues, diariamente estamos mejorándolos para que ustedes puedan acceder a ellos. Una observación, si hay alguien de los que está conectado, que de pronto dice, no, es que esto yo ya lo sé, o ya está de pronto en un nivel un poco más avanzado del tema, pues, lo invitamos, uno, que se quede, porque finalmente, pues, creo que puede haber algo que aprenda nuevo. Y, segundo, si ya siente que necesita una asesoría un poco más profunda en algún tema, pues, nos puede escribir y podemos organizar, de pronto con un grupo que tenga las mismas inquietudes, unos webinars adicionales a estos que tenemos. Y, pues, si no están de acuerdo también en lo que decimos también, que nos digan, oye, no, están diciendo algo mal o están planteando un tema que no es así, pues, también no lo hagan saber. La idea es que entre todos empezamos a, sigamos construyendo artesanía digital. Exacto. Si alguien tiene una pregunta hasta el momento, una observación, o quiere decirnos simplemente algo, puede escribirlo por el chat. Nosotros acá estamos monitoreando lo que ustedes nos escriben. Bueno, vamos a hacer un recorrido, como les decíamos, breve y por los términos más sencillos que tenemos para destacar en el mundo digital, para que en los próximos webinars, que aparte, pues, se irá complementando este tipo de definiciones, ya ustedes sepan de qué les estamos hablando cuando les decimos ciertas palabras. Puedan ir entendiendo, digamos que, ese recorrido que vamos a hacer. Para irnos empapando del tema y después, como tener más facilidad y más claridad de lo que se está hablando y no lleguemos tan perdidos a cada webinar. Bueno, digamos, pues, para empezar, podemos explicar qué es un webinar de lo que estamos tanto hablando hoy. Un webinar básicamente es la suma de dos palabras, que es un seminario a través de la web, un web seminario. La idea es una conferencia donde se puedan interactuar de ambos lados, donde ustedes nos puedan compartir tanto su audio como sus opiniones a través del chat. Y digamos que todo esto quede grabado, se hace a través de video y queda grabado en el canal que les comentábamos de Artesanías TV. Esto es básicamente un webinar, una plataforma donde ustedes pueden compartir, hay diferentes servicios. Ahorita nosotros, como les llegó la invitación, nosotros estamos usando uno que se llama GoToWebinar. Hay muchos que se pueden usar como Hangout de Google u otros servicios. Pero básicamente se exportan en un seminario a través de Internet. Bueno, lo siguiente es entender qué es un dominio. Un dominio es el nombre que se le asigna a tu página web en Internet. Es un nombre exclusivo, un nombre único, que queda registrado bajo, digamos que, bajo el llamado de Internet o de una página web. Hay dos tipos o dos diferencias, digamos, que están entre el tema del dominio y la URL. El dominio es el nombre sencillo que se le da a tu página. Por ejemplo, artesaníasdecolombia.com.co es un dominio. Ya una URL tiene otras extensiones, tiene unas adiciones que lo hace, digamos, más reconocible en el tema de los buscadores y demás. La URL ya sería completa, por ejemplo, http, dos puntos, slash, slash, www.artesaníasdecolombia.com.co. Esa ya es una URL completa, tiene todas las extensiones que debería tener, pues, para ser identificada. Pero para que lo tengan claro, entonces el dominio es el nombre que le das a tu página. Recuerda que ese dominio siempre debe tender a ser el nombre de tu marca o el nombre del producto que tú comercializas. Para que seamos muy fácil o de fácil búsqueda en los motores de búsqueda que ya les vamos a explicar que son. Eso es más o menos como haciendo la analogía con el mundo real, por así decirlo. Es como el nombre de la empresa. Entonces, tus artesanías, el letrero que está allá, cuando dicen el nombre de tu empresa, este es el nombre, pero a través de internet, de tu página. Entonces, la gente que va a entrar a tus artesanías, artesanías, artesaníasdecolombia.com.co. Ese es la URL. Digamos, en internet, muchas veces, supongo que ustedes han escuchado que el servidor, el server, son varios términos que necesitan como que vayamos entendiendo todo esto que se necesita para crear una página de internet. El servidor es donde tú almacenas los archivos. Es un ordenador donde básicamente es un sistema físico donde tú almacenas tus datos, tu información, tus archivos, imágenes. Esta es, digamos, como la plataforma donde tú puedes almacenar toda tu información. Bueno, el siguiente término que tenemos es navegador. Es un término, digamos, que muy utilizado en el mundo del internet. Podemos definir el navegador como la herramienta que se utiliza para acceder a la web. Entonces, es la puerta, digámoslo así, que abre el acceso a todos los contenidos que tiene la web. Navegadores, ustedes pueden identificar Chrome, Mozilla, Explorer, esos son tres tipos diferentes de navegador. Sirven para lo mismo, dan de pronto unas opciones diferentes al momento de buscar, pero en teoría todos son los mismos. La diferencia también radica en que hay algunas páginas que abren con unos navegadores y no con otros, pero en general todos los navegadores que conozcan, como por ejemplo los que tienen los dispositivos móviles, digamos, Safari, todos esos son iguales, son muy similares y sirven para abrir esa puerta a una web, a la web completa, todo lo que quieras identificar. Es como la herramienta que tú tienes para entrar a las páginas de internet, entonces es el que te va a traducir toda la información de la página de internet, entonces te va a mostrar las imágenes, los videos, la información que tenga. Es como el traductor que tiene la información hacia ti, entonces te va a mostrar toda la información de la página de internet. El hosting, como ahorita estábamos hablando, hay dos servicios fundamentales para la creación de una página de internet, que es el hosting y el dominio. El hosting, entonces es el alojamiento, es el servicio que tú contratas, la empresa que te da el hosting es la que te está dando el servidor para que tú almacenes la información. Tú puedes, entonces tú contratas, necesito un hosting de estas características, es para almacenar tus fotos, tus videos, tu información y almacenar toda tu página web. Bueno, tenemos el buscador, si los había nombrado con anterioridad, que también se conoce como un motor de búsqueda. Sencillamente lo que es un sistema que permite encontrar páginas web o resultados de frases o palabras. Ya cuando tú entras directamente al navegador, lo que generalmente se abre inicialmente es el buscador. El más reconocido, pues es Google. Entonces, ahí solamente te da la herramienta para que tú busques información que deseas conseguir directamente en la web. Bueno, continuemos, entonces está el servicio de email, que es el servicio que tú tienes para enviar mensajes, recibir y enviar mensajes. Entonces, ustedes todos, creo que ya tienen un correo electrónico, donde puede ser Gmail, puede ser Hotmail, puede ser Yahoo. Hay muchos servicios o también los empresariales. Por ejemplo, el correo, dicen web Artesanías de Colombia, es el servicio que tú tienes para poder enviar y recibir mensajes. Ya todos creo que manejan un mail, si ya se pudieron inscribir acá y todos tenemos un correo electrónico. Después de mail, vamos a ver que es un login o registro. Generalmente cuando uno quiere hacer parte de alguna comunidad, de alguna página web, lo que tiene que hacer es registrarse. Entonces, le dicen, no, logueese en la página web y ahí puede acceder a los servicios o puede acceder a la consulta de su información. Entonces, cuando hablamos de loguearse, de login, es lo mismo que hablar de registro, registrarse y acceder a los servicios o a la información de alguna plataforma web. Entonces, se habla de que es un ingreso a un sistema a través de un usuario y contraseña. Si algunos de ustedes están inscritos a la página Artesanías de Colombia, se dan cuenta que siempre que deben acceder a su cuenta, deben dirigenciar dos campos, el usuario y la contraseña. Cuando hacen esa acción, se están logueando, se llama loguearse. Y a eso, pues, se le llama el registro o el login a una página de Internet. Bueno, Baca, digamos que ahorita estamos hablando muchos términos sueltos. La idea es como que ustedes se empiecen a familiarizar. Puede que no todos los entendamos ya mismo. A medida que vamos explicando cada tema, vamos a ir encontrando estos temas. La idea es que estos términos los vamos a ir como que los empecemos a escuchar, nos empecemos a familiarizar y que no son nada del otro mundo. ¿Ya me tiene una pregunta? Baca, alguna vez ustedes han escuchado un backup. Tengo que hacer un backup de la información, tengo que hacer un backup de mis archivos. Un backup simplemente es una copia de seguridad, es una copia de la espalda. Entonces, yo tengo toda mi información, digamos que yo tengo todas mis fotos en mi computador. Debo hacerlo entonces periódicamente para que se me quema el computador, se daña, se moja, bueno, en fin. Cualquier accidente que pasa. Entonces, tengo que tener un backup, es una copia de seguridad de todo lo que yo quiero guardar. Quiero guardar mis imágenes, quiero guardar mis archivos, mis documentos. Entonces, yo los guardo en un disco duro externo o en un servicio contratado. Quiero ponerlos en la nube. Pero entonces, básicamente es una copia de todo lo que yo tengo, de toda mi información. Bueno, otro tema muy, otro término demasiado usado actualmente es el término aplicación o app. Entonces, no, descarga mi app y te enteras de tal cosa. Entonces, cuando estamos hablando de app, estamos hablando de aplicación. Entonces, la aplicación como tal es un software que ya te permite realizar una tarea específica a través de un dispositivo móvil. Entonces, por ejemplo, yo puedo descargar la aplicación del WhatsApp. El WhatsApp me permite una tarea específica que es chatear con mis contactos que tengo guardados en el celular o con otro tipo de contactos. Pero siempre, digamos que esa app tiene una función. Ya es algo que está muy familiarizado. La mayoría de las personas, por lo menos en Colombia, poseen un dispositivo móvil con acceso a internet. Y las tareas las pueden hacer ahí. Entonces, está la app de la vivienda, está la app del Bancolombia. Ahí pueden hacer tus transferencias. Les permite hacer una tarea específica dentro de ese software. Para que lo tengan presente, cuando les nombre esa palabra app, ya se lo van. Igual, todo el tiempo estamos usándola. Entonces, cuando abrimos el celular y abrimos el Facebook, estamos abriendo la aplicación de Facebook. Cuando abrimos el Twitter, estamos abriendo la aplicación de... Pues, estamos abriendo un navegador, estamos abriendo la aplicación de ese navegador. Entonces, todo eso son aplicaciones y las usamos muy constantemente para que lo tengan presente. Dentro de la página, dentro de todas las páginas, para crear una página, no sé si alguna vez ustedes han escuchado el término de CMS o administrador de contenidos. CMS es por sus siglas en inglés. Pero un administrador de contenidos, básicamente, es cómo tú puedes organizar tu página. Entonces, es la herramienta que te permite administrar toda tu página de Internet. Puedes, como la herramienta que te va a permitir crear tus contenidos, crear un artículo, escribirlo, subir tus imágenes, subir tus videos. Y es organizarlo en una página de Internet. Es básicamente una herramienta para tú organizar esa información. Y construir tu página de Internet. El término post se refiere al texto escrito que se publica en Internet. Obviamente, cuando son, digamos, se... 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 Tienen de hacer contenidos cortos, pero igualmente se llaman post también. Entonces, está, por ejemplo, lo que tú publicas en un blog, en un foro o en una red social. Por ejemplo, todo lo que escribes en Facebook, en el mundo de Facebook, es un post. Se considera un post. Entonces, ya igual eso lo iremos viendo también cuando empecemos a hablar de Facebook y de la estrategia digital. Pero para que lo tengan presente, porque es un término que se usaba ya prácticamente a diario. Sí, todo el tiempo tú lo estás usando. Cada vez que publicas una foto, cada vez que escribes el estado o cómo te sientes cuando te... En Facebook, le estás haciendo un post. En una, estás haciendo una publicación. En una página, ustedes, menú. El menú se puede asociar con un menú de un restaurante. Pero básicamente es eso. Entonces, las opciones que tiene tu página de información que tú le presentas al usuario en tu página. Entonces, en el menú tú le dices, mire, hay una sección de información, hay una sección de eventos, hay una sección de calendario. Esas son las opciones que tú le estás dando a tu visitante para que acceda a tu página. Es como organizas tu página de internet. Entonces, la idea es que tú lo organizes, la categorices y muestres la información relevante a tus usuarios. Entonces, como tengo esta carta de comidas, en la página sería, tengo esta carta de información, tengo estas opciones de información y ustedes pueden acceder a ellas por estos vínculos, por los vínculos que tú los nombras, que tú les pongas ahí un menú en el menú. Sí, digamos que para hacer la similitud, por ejemplo, el menú es, en un menú de alimentos o de restaurantes son las grandes categorías en las que se divide el menú, en la que se divide, digamos, el restaurante. Entonces, tiene el menú de carnes, el menú de pollos y el menú de pastas. Entonces, esos son los tres divisiones grandes que el restaurante tiene de sus productos. Entonces, es lo mismo cuando haces la división en una página web. Yo le doy noticias, le doy convocatorias y le doy información general. Esas son mis tres grandes secciones que le doy al usuario cuando consume mi página web. Vemos como para mostrar un ejemplo de que es un menú. También, en el menú de artesanías.tv, artesaniasdecolombia.tv, el menú sería, nuestro menú sería programas para artesanos, programación, novedades, eventos en vivo y el acceso a webinars premium. Ese es el menú que nosotros tenemos ahí para que ustedes puedan acceder a la información. Es la forma como nosotros lo organizamos para que ustedes fácilmente accedan a todos los videos que tenemos almacenados allí. Sí, ese es como el ejemplo de menú. Bueno, ¿qué es un software? Es una palabra también muy utilizada. Si ustedes tienen un computador o han comprado algún computador, sabrán que les han hablado del software. Entonces, el software son todos los programas que le permiten al computador realizar una tarea. Entonces, cuando ustedes están utilizando un programa en internet, están utilizando un software. De pronto han escuchado la palabra hardware también, que está muy relacionada. Entonces, cuando le hablan de hardware, le están hablando de las partes físicas del equipo, del computador. Y cuando ya le hablan de software, le están hablando de los programas que permiten que ese computador realice tareas. Esa, digamos, sería la diferencia entre esos dos términos. Son términos muy usados, entonces, para que los tengan también muy presentes entre su vocabulario digital. Seguimos ahí. Cosas, elementos que tienen una página de internet. Encontramos los tags. De pronto han escuchado qué es un tag, qué es una etiqueta. Básicamente son palabras a las que están asociados todo el contenido de tu portal. Entonces, tú tienes 20 entradas, 20 artículos en tu página. Estos están, los puedes asociar a diferentes términos. Entonces, eventos, preguntas, accesorios, artesanos. Son palabras a las que tú le pegas el contenido, para que la gente lo pueda encontrar más fácil. Entonces, si yo pico, entonces, en artesanos me despliega toda la información que tiene que ver con los artesanos. Si yo le doy joyería, le pico, entonces me encuentra toda la información que tiene que ver con joyería. Sí, son formas de clasificar información en tu página. Bueno, hablamos de social media, que es un término muy escuchado también últimamente. El término social media se refiere directamente a redes sociales, el término redes sociales. Y una red social la podemos definir básicamente como una comunidad virtual con intereses o actividades en común. Entonces, son personas que se unen bajo un grupo o un perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, que lo lleva a seguir ciertos intereses o ciertas actividades. Cuando juntamos a esas personas en una comunidad virtual, estamos hablando de una red social. Entonces, ustedes ya saben, las más reconocidas en este momento, bueno, la más grande es Facebook, pero sí hay otras como Instagram, Twitter, Pinterest. Bueno, entonces también hay otras diferentes que no son muy reconocidas, pero que también enmarcan a la gente bajo cierto tipo de... Es de acuerdo al contenido que se publica en cada red. Exacto. Entonces, hay unas que no son las conocidas, pues creo que son las que les estamos nombrando. Ya hay otro tipo de... Y cada red tiene su característica específica. Entonces, Instagram es para compartir fotos, Pinterest es para compartir ideas, almacenar ideas que te interesan. Twitter es para compartir el texto, como ya saben, de 140 caracteres. Facebook, digamos que es la más general, donde tú puedes compartir cualquier tipo de contenidos, pero entonces ya cada red se especializa en un tipo de contenidos y una forma de compartirlos. Entonces, ya es específica en cada red las reglas que tiene cada una de ellas. Pero básicamente es para compartir con tus amigos, con tus seguidores, información de diferente tipo. En cada red entonces entran diferentes elementos que hacen parte de... Específica cada red. Por ejemplo, en Facebook ustedes siempre ven... Oye, me dieron me gusta, les gustó mi publicación, les gustó, me dieron un like. Entonces, un like básicamente es un me gusta a tu publicación, a tu página. Entonces, si le dan like a tu... Pues si posteaste una foto y le dan like, entonces es porque les gustó tu foto, o les gustó lo que tú dijiste, o les gustó tu página de Facebook. Básicamente es un me gusta. Es como una aprobación. Sí, se ha ido extendiendo a otras otras redes. Por ejemplo, Twitter no lo tenía. Hoy también tiene el corazoncito, que es también básicamente un me gusta. O Instagram también tiene el corazoncito, donde también puedes decir me gusta cuando solo le damos click. Básicamente ese es el like. Cuando hablamos de... Share, que también de pronto es un término que han escuchado generalmente aparece en Facebook. Es en el... Digamos que inicialmente fue una herramienta o una utilidad que permitía hacer Facebook. Es el mismo compartir que ustedes encuentran cuando está... Me gusta, comentario o compartir. Entonces, compartir es llevar ese contenido a tus perfiles o enviarlo a otro lado. Es dar, digamos que, relevancia a ese contenido compartiéndolo con alguien más. Llevándolo a otro estado, digamos, para que otras personas también lo puedan ver. Eso lo que llaman un share o un compartir. Cuando vean share es lo mismo que compartir y se va directamente a llevar el contenido de ese lugar donde lo encontramos a otro lugar. Acá están, digamos, las opciones que les decíamos, que les estaba explicando hoy. Entonces, el compartir es que me gustó este tema que está hablando Artesanías de Colombia y le voy a compartir porque me gustó. Lo quiero compartir con mis amigos, con mis seguidores. Entonces, le voy a compartir. Y básicamente es para que mis amigos también lo vean, vean algo que a mí me gustó. Sí, inicialmente inició. O sea, inicialmente fue de Facebook, pero se ha ido moviendo. Entonces, por ejemplo, cuando entras a una página web de noticias, ya también te va dando la posibilidad de compartir ese contenido, bien sea por Instagram, por WhatsApp, perdón, o por Facebook o por Twitter. Entonces, ahí te va dando la posibilidad de que muy vas a ese contenido por donde tú quieras. Como estábamos viendo el compartir, que decíamos que quiero que también este contenido que yo vi, que me gustó, yo quiero que las personas, mis amigos, lo vean también, digan qué opinan. Esas personas que van a ver lo que yo comparto son los seguidores. Yo tengo seguidores, yo tengo amigos que me siguen mis contenidos. Básicamente es un seguidor, es una persona que le gusta lo que tú compartes en Facebook, en Twitter, en Instagram, que están pendientes de lo que tú posteas porque es interesante lo que tú dices, son bonitas las fotos que tú pones. Entonces, yo voy a seguir a esa persona. Básicamente eso es un seguidor. Bueno, Facebook, como les decía hace un rato, es la más grande plataforma digital que existe actualmente. Ya les vamos a mostrar, pero así como para contarles, Facebook tiene dos opciones y es una, tener un... Bueno, tiene dos opciones. Una es tener un fanpage, que ya les va a explicar Cris qué es. Y la otra es tener un perfil, que ya ahorita les hablo. Pero entonces, entre esas dos opciones, Facebook tiene dos funciones básicamente. Y es comunicarse, que es interactuar con los amigos, seguir otros equipos, otros grupos, o también ofrecer productos o servicios. Eso ya es un poco más empresarial, pero digamos que sus dos grandes objetivos, como red social o como plataforma digital son eso. Comunicar y adicionalmente ofrecer productos y servicios. Nosotros vamos a... La idea es llegar a poderles explicar cómo se puede usar Facebook como una plataforma para ofrecer productos y servicios. Sí, básicamente ustedes de pronto tienen su página de internet de Facebook, seguramente lo tienen. Como decía Vivi, Facebook tiene la opción de tener... Yo puedo tener mi página personal, como yo, Cristian Rojas, o puedo tener una página empresarial, como Artesanías de Colombia. Entonces, yo en mi página personal, yo publico unas cosas que son mis intereses, me gustó un video. Acá, por ejemplo... ¿Y tu información personal? Mi información personal es totalmente personal, donde yo vengo y publico lo que a mí me gusta. Y está mi página de Facebook. Entonces, ya es una página empresarial, donde yo publico mis artesanías, lo que yo hago, mis eventos. Quiero que ustedes se enteren que mañana voy a tener una feria de venta de cerámica, que voy a tener una exposición en un evento de artesanos, de mi organización de artesanos. Entonces, yo lo empiezo a publicar en mi página de Facebook. Así mucha gente me va empezando a seguir y me va diciendo... Va dejando la opinión que tiene mi página, va compartiendo la información con sus amigos. Entonces, se va formando una red más grande. Básicamente, un fanpage. Es la página de la empresa en Facebook. De mi empresa en Facebook. Entonces, esto es para que vayan viendo la diferencia y lo vayan pensando también. Una cosa es el... O sea, ya el perfil de ustedes como artesanos, personas normales. Lo otro ya es cómo hacer para crear mi marca en Facebook. Entonces, para que lo vayan pensando es diferente. Y el objetivo de esto es que lleguen a poder tener las dos y sepan cómo manejar las dos, porque ese manejo también es un poco... Las redes sociales han crecido de una forma muy grande que ya todas las redes sociales, Facebook, Twitter, tienen la opción de crear, de tener una página tanto personal como una página empresarial. Entonces, en todas las redes, ya vas a encontrar la posibilidad de tener esas dos páginas. Lo que veníamos hablando de perfil es básicamente tu cuenta personal. Sí, pero entonces aquí, digamos, hablábamos de Facebook, pero ya perfil se le llama no solo a la cuenta que tú tienes en Facebook, sino a la cuenta personal que tú abres en cualquier red social o incluso en las páginas web. Tú creas, por ejemplo, en Artesanes de Colombia, tú puedes crear tu perfil y crear tus servicios ya, digamos, independientemente. Lo mismo pasa con Twitter. Cuando tú te registras y dices yo me llamo Viviana Rubiano, me arroba es tal, ahí ya estás creando un perfil, estás compartiendo algo de tu parte personal, de tus gustos, al crear ese perfil. Entonces, perfil también, en Facebook, en Twitter, en Instagram o en una página web, puedes crearlo. Es una cuenta que abres en alguna red social o página web. Ya ven, no sé si hay alguna pregunta o algo así. Pues decíamos que al final revisáramos un poco las dudas que quedan. Entonces, continuamos comentario. Bueno, es que todas estas son opciones que tiene cada red social. Entonces, como veíamos, tú puedes en una publicación, veíamos que puedes compartir o puedes comentar, hacer tu comentario. Me interesa esta información. O dejar tu opinión. Ya puede ser siguiendo lo que están diciendo o en contradicción a lo que están diciendo. Es tu opinión. La idea es que todos los comentarios tú los pongas y para eso están las redes sociales para interactuar entre todos y que tú puedas decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. y pues se crea ahí todo un tema de conversación en cada post que esto va alimentando la red y va, digamos, mejorando el servicio que tú tienes en la página y en las redes sociales. Bueno, streaming es un término también muy usado. Ustedes dicen, bueno, síganos por streaming que el evento se va a publicar o presentar por streaming. El streaming es la posibilidad de transmitir en línea, o sea, virtualmente, por internet, video y audio. Pues estos son los más destacados, pero todo el tema multimedia que se pueda transmitir a través de internet. Entonces, prácticamente ahorita estamos usando el tema el término streaming. Ustedes están viendo todo lo que transmitimos a través de internet. Y está muy de moda ahorita todo en Facebook. Ustedes están viendo que algún equipo de fútbol le está transmitiendo en vivo, que un concierto lo están transmitiendo en vivo o que alguna persona está hablando en vivo. Ahorita está muy en auge el tema de streaming, de transmisión en vivo. Porque aparte permite llegar a más personas, que es, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Si estuviéramos reunidos en una sala, podría tener de pronto 20, 30 personas. Mientras que esta conferencia está siendo escuchada por más de 60 personas en todo el país y de pronto en alguna otra parte del mundo, solo por tener la posibilidad de transmitir lo que estamos hablando por internet. Bueno, las palabras online y offline también es algo súper usado. Sí, básicamente es que tú estás o conectado o no estás conectado. Offline, pues, es que no estás conectado o que estás conectado. Cuando yo me conecto a Facebook, cuando abro mi página de Facebook, ya automáticamente estoy online. Bueno, esto hace más referencia también a que si estoy conectado a internet, básicamente, o estoy en, o es conectado cuando tú prendes tu celular, ya estás automáticamente conectado y puedes acceder a los diferentes contenidos que hay en las redes, en las páginas. Sí, por ejemplo, también se usa, tú dices, bueno, online es en línea, offline es fuera de línea o con la línea, digamos, apagada. Entonces, también se ve útil, de pronto lo han leído también en las invitaciones de los webinars nuestros. Entonces, es convertir, que cuando les hablamos de mover su taller de un ámbito offline a un ámbito online. Entonces, es como traer todo lo que usted tiene en su taller físico a un ámbito digital. Entonces, usted deja de ser un taller offline para volverse un taller online. Entonces, estar en línea, estar conectado, estar permanentemente utilizando los servicios de internet. Básicamente, poner tus artesanías, tu trabajo en internet. Exacto. Ponernos en línea. Entonces, ahí para que lo entiendan en los dos sentidos. Y ya va, digamos, con el tema de las nubes que ahorita estábamos hablando de un servidor, de un servidor físico, un servidor en la nube, un servidor en la nube es un servicio donde en internet deja guardar la información. Entonces, pueden ser servicios el de Google Drive. Hay diferentes empresas, como siempre veíamos, hay empresas que ofrecen su servicio. En la nube, entonces, encontramos el de Microsoft, se llama OneDrive, el de Google se llama Google Drive, otros que se llaman iCloud, iCloud, iDropbox. iDropbox. Entonces, es un servicio donde tú puedes hacerlo gratuitamente o pagar por más espacio para guardar tu información, guardar tus fotos, guardar tus videos, guardar tus artículos, guardar la información que tú quieres en internet. Sí, digamos, uno ve, digamos, grandes empresas pagan el servidor que les cuesta mucho dinero porque su información debe estar guardada en algún lado. Entonces, te dices con una nube, una nube de la información que se llama hoy en día Cloud Computing, por si algún día escuchan también ese término. Estamos hablando de redes, en redes, digamos, es importante saber o, digamos, que se mire la mayor, la medición más básica que se hace es a cuántas personas llegamos. Entonces, si tú publicas algo, tú ves que te dice, ah, bueno, me dieron 10 likes a mi publicación o me dieron, entonces, a la otra les gustó más y me dieron 30 y a la otra me dieron 50, digamos, a ese alcance a cuántas personas estés llegando eso es el alcance de tu publicación. Bueno, no es, digamos, bueno, no depende del número de likes porque puede que alguien lo haya visto sin que te dé like, pero es básicamente el número de personas a quien alcanzó a impactar la publicación que existe en determinada red social. Sí, hasta dónde llegaste. Bueno, views, que es, digamos, un término que está saliendo mucho también en Facebook, pero también se está viendo mucho en Instagram cuando pones un video. es la cantidad de veces o de reproducciones que ha tenido tu contenido audiovisual. Entonces, de eso también podemos medir el éxito de alguna publicación que tenga contenido multimedia. 50 views, solamente 50 personas vieron tu video o tu contenido. Entonces, para que eso también lo tengan en cuenta, vamos a usar muchos de estos términos. ya cuando empecemos a hablar de los términos específicos, recuerden que hay uno que se va a enfocar en el término, en el tema de Facebook. Entonces, en ese vamos a usar mucho todo este tipo de términos, igual que en el lado de Instagram. Entonces, para que los tengan pendientes, los vayan, pues, metiendo ahí en su cabeza y los vayan teniendo presentes. Básicamente lo que decía Vivi, los videos, las vistas, es cada video, entonces, tiene una, cuántas personas lo han visto, acá lo han visto 73 personas, en otros lo han visto, lo han visto, entonces, esas es cuántas personas han visto mi publicación, han visto mis videos. Bueno, vayan dejando sus preguntas, las que nos podamos responder directamente hoy, igual les vamos a hacer llegar la respuesta por correo, pero, bueno, vamos a tratar de agilizar un poco por el tiempo también de ustedes. Pues, Messenger, digamos, es una aplicación que ustedes usan, Messenger es el de Facebook, pero básicamente esto agrupa, digamos, que todos los servicios de mensajería para, de mensajería instantánea. Entonces, está Messenger, WhatsApp, FaceTime, donde ustedes pueden interactuar directamente con la persona, enviarle un mensaje, tanto sea para personal o a grupos. Entonces, digamos que ya todos creo que lo manejan todo el tiempo, entonces, podemos enviar mensajes personales o también las empresas están usando mucho para responder a algún tipo de pregunta de los clientes. Bueno, la palabra link, o el término link, se refiere a un enlace, es un enlace que te permite viajar de un elemento a otro en la web. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, bueno, también se han conocido como hipervínculos, si yo tengo una publicación y yo enlazaba esa publicación con otra página web, entonces, ese link es el que me une esas dos páginas y me permite ir de un lado al otro. Básicamente, permite viajar instantáneamente con un solo clic entre varios contenidos de la web. Instagram, como ya hemos hablado, digamos, es una red social donde te permite subir las fotos, modificarlas, ponerle filtros, Instagram es una red que se hizo famosa porque tú tomas una foto y le ponías un filtro opaco, más brillante, más clarito, y tú la compartías, entonces las personas te empiezan a dar, me gustó la foto, me gustó el tema que estás dando en tu foto, básicamente son fotos que tú tomas y la gente las comparte. Bueno, vamos a seguir con la introducción. Tenemos hashtag, ese también, mejor dicho, es uno de los términos que ustedes escuchan en todos lados, en los noticieros, cuando están viendo un programa de fútbol, entonces, por favor, comenten con el hashtag winestarracopa, todas esas cosas que están de moda en este momento con ese nombre hashtag se refiere a una etiqueta que agrupa temas en determinada red social. Ustedes la pueden reconocer porque la palabra siempre lleva, está predecida, recebida de un numeral. Entonces, cuando viene el símbolo numeral y una palabra, ustedes dicen, esto es un hashtag, una etiqueta. ¿Qué pasa? Iniciaron su uso básicamente en Twitter, es el lugar donde más se utilizan, luego se pegó también, por ejemplo, Instagram también usa hashtag y básicamente usar eso permite que se agrupen los contenidos que al momento de tú hacer una búsqueda puedas filtrar todos los contenidos que se etiquetaron con ese hashtag. ¿Esto sirve mucho para qué? Para ganar seguidores cuando tú te unes a un hashtag por ti, digamos, hashtag Colombia está en la copa. Cuando tú usas ese hashtag, estás opinando sobre el mismo tema que opinan muchas personas. Entre más usas ese hashtag, más posibilidad tienes de adquirir seguidores o de adquirir likes en tu página o si likes en Instagram. Entonces, para que lo tengan presente, siempre que vean una palabra con un signo, número y al inicio estamos hablando de un hashtag, una etiqueta. Exacto. Hay muchas personas que prefieren inventarse los suyos propios, pero eso no da tanto valor como cuando me uno a uno que ya está creado y que está posicionado. Eso también igual lo vamos a ver cuando veamos el tema de Instagram, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Si le dicen, no, use el hashtag tal, es una frase que usted debe tener o debe poner en su post, en su publicación para que se una a un tema específico. ¿Qué tendencia en lo que es lo que ha hablado Vivi? Es duela es una cosa que ha hablado Vivi de los hashtags que se están usando. Una tendencia, ustedes de pronto han escuchado un trending topic que están en alguna transmisión de fútbol. No, es que ya somos tendencia o están hablando en un tema, no sé. Si a la paz que se usó el año, en la semana pasada, por ejemplo. Exacto, entonces, eso es lo que se está hablando, lo que la gente está más hablando. Entonces, es lo que todos están opinando, todos están posteando con el hashtag entonces se haga paz. Todos están usando ese hashtag, entonces esto va asumiendo los niveles de personas que están usando este tema, que están hablando de este tema. Me gusta la paz, no estoy de acuerdo con la paz, me pongo una foto referente a la paz, pongo una foto que está en desacuerdo con la paz, entonces son todas las opiniones, pero están hablando de un tema específico. Es como el hashtag que llega a tener más número de usos, se vuelve una tendencia o se vuelve un trending topic que también lo pueden escuchar por ahí en algunas partes. Correo Masivo, bueno, ustedes ya han tenido correo, entonces les han llegado correos de artesanías de Colombia diciendo hay un seminario, hay un evento, hay una información que les puede servir, que les llegue al correo electrónico o de alguna empresa que ustedes se suscriben, de alguna tienda de ropa, de alguna tienda de joyas, entonces ellos les envían información a todos sus clientes, a todos sus usuarios, les envía información que les puede servir. Esto es un correo masivo. Eso es también, digamos, podemos definirlo como un método que se utiliza para promocionar a sus clientes sus productos. Entonces, viéndolo como el que lo recibe, pues es un correo que llega, por ejemplo, de Falabella, donde están las promociones de la semana, las promociones del día, pero como herramienta para ustedes como artesanos, puede ser una posibilidad para promocionar en un envío masivo a sus contactos algún producto o algún tema. Acá más adelante vamos a ver sobre un tema de este correo masivo que es importantísimo que ustedes empiecen a construir una base de datos de sus clientes muy organizada donde ustedes sepan cuáles son sus clientes para que les envíen información permanente en el estudio de promoción, estoy ofreciendo estos productos para que estén en contacto todo el tiempo con ellos. Y Subject, pues bueno, es en el correo electrónico, ustedes ya no han usado que ustedes escriben a quién se lo van a enviar, pero de qué estoy hablando. Entonces, quiero hablar del webinar de Artesanías de Colombia. Entonces, en el asunto le pongo webinar Artesanías de Colombia o webinar Artesanías o venta de productos, venta de bodega. Es de lo que estoy hablando en el correo, de lo que voy a hablar en el correo electrónico. Eso también lo vamos a ver cuando veamos un poco sobre el correo masivo, cómo impactar con esos Subjects que son, digamos que muy visibles, que es lo primero que tú ves cuando recibes un correo masivo. Claro, en tu correo, tú ya puedes ver de una vez, esto es basura, esto me sirve, esto me interesa. No lo descartas o lo abres. Exacto. Eso lo vamos a ir viendo también. Bueno, el término tablet tablet o tableta, hablamos de un dispositivo móvil también, como un celular es también un dispositivo móvil. Entonces, para que tengan esos términos son muy sencillos, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero deben tenerlos en cuenta cuando les dicen, no, es que a través de la, conectes a través de su tablet. Tableta es un, también, ¿cómo se puede llamar? se le ve... Y hay diferentes marcas. Sí, están la de la de... iPhone, la de Samsung, la de Lenovo, entonces son, son dispositivos que ustedes ya tienen y que digamos, que usan permanentemente. Sí, la palabra de... Bueno. Es la de Mac. ¿Un iPad? Un iPad. Un iPad es una tablet. Si, no, es que yo me compro un iPad, estamos hablando de una tableta que está pues básicamente la marca de Mac en el término de tabletas, pero ya hay más o menos ustedes van diferenciando los términos. Y pues móvil, pues cuando te dicen tu móvil es tu celular. Herramienta fundamental, no, no primordial, pero sí... No, ya no se ha vuelto, ya no es una, un lujo ni nada porque tú, pues digamos, si tú tienes una empresa y quieres meterte en el mundo digital, básicamente te toca, digamos, que empezar a usar el celular y las diferentes aplicaciones que te sirven para las redes sociales, para ver tu página, para entrar a ver qué está pasando en el mundo digital. Entonces, todo el tiempo tú estás conectado y te estás diciendo o para un mensaje, para un WhatsApp, entonces, ahí está prácticamente que es tu celular. Entonces, cuando le hablen de móvil, ya saben que estamos hablando de celular, del celular. Y el término USB, que ustedes también lo deben estar, pues, lo deben escuchar bastante, para los que no saben ni no tienen todavía la definición, es un dispositivo de almacenamiento de datos. La deprime presta una USB y yo le guardo las fotos, entonces, es un dispositivo que se conecta al computador para poder descargar archivos, descargar fotos y mantener y llevar con usted la información. Eso básicamente es... Un disco chiquito donde tú le puedes llevar. Tiene más variaciones, entonces la USB es la chiquita, tenemos el disco, que también un disco es donde se tiene más capacidad de una tera, 500 gigas, bueno, para poder guardar información. Básicamente, todos esos son dispositivos de almacenamiento y te permiten llevar la información de un lugar a otro. Exacto. La idea es que cada 15 días vamos a hacer uno, como les decía, se pueden escribir a los que más les interesen, lo ideal sería que asistieran a todos para que pudieran ir construyendo y obteniendo esas herramientas que, como ven acá, el último, uno de los últimos webinars va a ser ya la creación de una estrategia digital sencilla. Entonces, si ya han tenido el desarrollo de todos los webinars, un proceso de creación de esas herramientas como Instagram, como Facebook, ya han tomado sus fotografías, van a poder al final poder llegar al objetivo final que es construir esa estrategia sencilla para su marca, para sus productos artesanales. Un llamado muy importante es busquen, indaguen, lean, revisen. Si tienen dudas, ustedes saben que está este canal abierto, nos pueden escribir a contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co Se lo repito, contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co para que ustedes puedan solicitar ayuda en lo que necesiten, pues en cualquier otro tema que de pronto no está aquí o si ustedes ya van un poquito más avanzados pero no saben cómo hacerlo, nos escriben y si hay varios interesados en ese mismo tema, hacemos un webinar adicional sobre eso. Están las puertas abiertas del CIAR, a Canal de Sanidad de Colombia, para cualquier pregunta, para cualquier duda que les surja. que nos empiecen a seguir a seguir las redes sociales, que nos empiecen a compartir sus páginas, si tienen páginas, si ya tienen alguna información que nos quieran y nos la comparten, si tienen algún evento, alguna información que sea acorde al sector artesano, pues la estamos publicando y la estamos promocionando en nuestra red y nuestra página. Entonces, pues los invitamos a que sigan conectados con nosotros, que sigan los webinars que vienen, ya saben, uno cada 15 días para que ustedes vayan pudiendo desarrollar los temas. Cualquier tema adicional, pues nos lo envían. Muchísimas gracias por la asistencia. Si tienen también alguna observación sobre lo que dijimos, los contenidos, no lo pueden hacer saber, pues igual estamos iniciando este proceso tanto ustedes como nosotros, pero queremos abrir un muy buen espacio para que ustedes tengan conocimiento sobre estos temas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Chao.